Me marca las dos compañeras que intervinieron sobre la declaración, me parece muy pertinente. Algunas cosas se podrían reflexionar y debatir. Yo estoy de acuerdo totalmente con las seis cosas, que cuando hablan las mujeres, son las mujeres que escuchan. Es realmente un son de debemos, porque para mí el lenguaje, que es determinante en lazo social, que lleva el tumulto, los dolores, las ansiedades, las persecuciones, las alegrías y los goces de toda la historia del hombre. Cuando las mujeres hablan con una voz plena, hablan del dolor de las 600.000 brujas quemadas por su libertad sexual. Hablan las mujeres soprimidas, masacradas, violadas y mutiladas en nombre de la religión, en nombre de Dios, en nombre de quien sea. La brutalidad del ejercicio de una masculinidad mezclada por el discurso patriarcal y machista debe enfrentarse claramente a esa potencialidad que el movimiento feminista contiene y que la carta o documento ha tratado mínimamente abordar. Creemos que estos párrafos que se plantean deben ser incluidos en esa disposición, deben ser incluidos fuertemente, especialmente desde el honor de los tres primeros, me parecieron muy, 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 tremendamente pertinentes, los otros se pueden ver y también lo que planteó la compañera. Pero quiero también, de esta diferencia y de este reconocimiento planteado, de este lugar, como hombre, como hombre vingulado a la política, porque sí es cierto que Milagro Salas, Cristina Kirchner, es por mujer, que las acusa, pero por mujeres en determinadas responsabilidades, cargos y decisiones políticas. Quienes decir que somos más de uno, que cada hombre es también algo femenino o algo mujer, que cada mujer tiene algo de hombre y que eso no puede ser negado. En ese sentido, podríamos decir que esto tiene que ser muy pensado, como un problema del conjunto, es decir, el conjunto de las humillaciones y de los dolores de la mujer que hablan en la boca de la mujer cuando habla y dice las cosas son así, deben ser fuertemente dichas y a esta carta le falta la fuerza de esa voz, ¿no es cierto? Por un momento le falta la fuerza de esa voz que debe decir las cosas de ese dolor, de esa explosión de rabia, y de miseria moral que han sufrido las mujeres. Como yo pertenezco a un pueblo perseguido, humillado y azotado, es el pueblo judío. Conozco, porque en mi sangre corre el holocausto y corre los progroms, y corren mis abuelos y mis abuelos perseguidos y humillados, comprendo perfectamente el lenguaje de la discriminación, de la persecución y el dolor. A vista de mi ser, es parte de mi pensamiento, y porque soy de carta abierta, es parte del pensamiento de carta abierta, no dudo de eso y por eso hablo en este tono. También quiero plantear a las compañeras mujeres, que seguramente, que el día que no estoy de acuerdo, y digo cuando no estoy de acuerdo para discutir, no para decir en la calle, en declaración o carta, si se quiere, porque a mí me da exactamente lo mismo, que se llama en carta de declaración. Se dijo declaración, quiero aclarar por qué. Porque no nos sentíamos capaces de escribir una carta de genero. Porque no podíamos, en la coordinación, en su debate, llegar a las conclusiones verdaderamente esperanzadoras, podemos decir, totalmente realizadas de una carta. Podíamos escribir en nuestro límite un documento. Y eso hicimos. Que esto se transforme en una carta de decisión de la Asamblea, y de decisión del trabajo, y del aporte de la Comisión Política de Género. Pero sí quiero marcar lo siguiente. Que el plano de la igualdad, el plano de la igualdad, tenemos que ver qué límites tiene. Porque lo voy a decir de una manera casi brutal, incluso un poco grosera, si se me perdona. Si el día que una compañera policía mujer me tira en una manifestación, yo tengo que decir, no importa, la compañera vista de la igualdad, también puede ser policía. En eso no estoy de acuerdo con el kirchnerismo. No estoy de acuerdo, no soy kirchnerista en eso. En la igualdad en las Fuerzas Armadas, en que las mujeres sean policías, en que las mujeres corten armas, en que estén en ejército. No estoy de acuerdo en eso. No creo, porque el tema, y ahora sí creo que el tema es un tema que no vamos a discutir, no creo que sea el tema de una asamblea en el sentido taxativo, es qué queda del don que no tiene valor, qué queda del amor, de la pasión, de todas las cualidades que fueron otorgadas a la mujer fundamentalmente, como manera también de no incorporar todo eso, podríamos decir, al valor del cambio. Es decir, todo lo que se le otorgó a las mujeres es justamente aquello que no se tenía que pagar. Entonces, el tema es este. Todos esos valores, masculinos y femeninos, ¿tienen que pasar al valor o tienen que ser considerados todavía en el campo del debate sobre el don? Tenemos que estar todos dentro del capitalismo, en la función donde todos seamos iguales, es decir, totalmente intercambiables y desechables, como ha logrado el capitalismo que cada uno sea intercambiable y desechable con el otro, que cada vez más sectores quedan fuera de toda aseguración real de su producción y de su verdad. Me parece que este es un debate de fondo. Por eso en la carta, en carta, en documentos, se habla de los núcleos éticos del debate. Tiene que haber este debate. ¿Qué es el debate? Sea un debate que no es, que no es, a ver, vamos a ver, uno puede ser, bueno, el truco es mucho más actual, es la verdad y tiene que estar. Pero este debate de fondo sobre el programa de diferencia entre el don y el valor, entre lo que doy en la relación social, no en los elementos que intercambio, no en la mercancía que intercambio, sino en el amor que le doy uno al otro. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas? ¿Qué hacemos con ese discurso? ¿Es un discurso privado? ¿Es un discurso político? ¿Es un discurso público? ¿Qué se hace con todo eso? Quiero plantearme preguntas, no en respuesta, quiero plantearme problemas a la asamblea, a los compañeros, o dejarlo en el aire, para que sea fruto, quizá, de que nosotros en Cartagena no somos concibilistas ni hacemos las cosas simples. No es que seamos intelectualoides, es que somos intelectuales, somos pensamientos, hay pensamientos que no ignoran. Y quiero decir con esto, que a ninguno de nosotros, a ninguno que está acá, pero menos a mí, seguramente, me corran con la militancia histórica. Les puedo asegurar que muchos de nosotros hemos estado en los ordenes más peligrosos de la militancia, por un nombre tan grave, pero sí bastante. Y que nadie venga a decirnos que no comprendemos la fuerza y la producción militante, etc., etc., y la actualidad política. Creo que el problema de la teoría es un problema fundamental para poder reflexionar sobre la praxis. Si no tenemos una teoría que nos acerque, que el problema nos problematice, vuelvo a decir, ¿qué hacemos con el don? Porque tenemos claro lo que es el valor, eso nadie lo puede discutir. Igualdad de sensarario, igualdad de la producción, igualdad de los derechos, igualdad de las garantías, todo eso, ¿quién puede discutirlo? El problema es sobre ¿qué hacemos con la pasión, con el amor, con la amistad? ¿Qué hacemos con la compañía, con la solidaridad? ¿Qué hacemos con todo esto? Esto me parece que es un problema serio. Quieren valores otorgados a la mujer, perfecto. Estoy de acuerdo que se han compartido con los hombres, pero nos pueden quedar fuera de si la única solución, quizás, y por eso va a sonar totalmente utópico, es que Carta Abierta sea profundamente anticapitalista. ¿Por qué no va a salir a esta institución si no salimos de capitalismo? Y por eso te digo con este sitio. Gracias. 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 Gracias.